Buenas amigos del canal, soy yo, Animaque, para la gente que no me conozca Y bueno, estamos en otro evento en NA Como no ha habido votación, pues estamos en Dominion Vamos a ir presentando los equipos Empiezo presentando al equipo azul Tenemos a Talon en el equipo azul, perdón, que es Slender Arujasu con Rengar, AlphaSword con Riven Punto crítico con Garen y Kenny04 con Lesin Y luego tenemos en el equipo morado a 26.96 con Jace Heim con Singer, Alan Creative con Kailin Ryo... 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 Ryo Homaru, perdón, con Talon Y Rob, tío, 12 con Nevelyn Como sabéis, estamos leyendo a todos los suscriptores que están jugando, los 10 Que están jugando, ponernos sin velea, Animaque, hola, Animaque, hola Y bueno, vamos a ver cómo sale el evento, ¿no? Yo lo primero, lo importante es la diversión, se ha puesto el chat para ver quién insulta y quién no Para evitar los insultos y decirle después y darle un toque de atención al jugador Pues bueno, va empezando el evento Juegan 3-2 el equipo azul, el equipo morado juega un 4-1 Eso es decir, 4 arriba, 1 abajo, 3 arriba y 2 abajo Es una táctica un poco rara, ¿no? El 3-2 Pero algunas veces sale muy efectivo Vamos a ver cómo sale la partida, cómo sale el juego Porque lo importante es la diversión Como estáis viendo, Singe está recibiendo una mandala de palos Aparece Jace para defender a su compañero Está viendo ya hostias, hostias como a nosotros nos gusta Y la primera sangre es para Evelyn, ha muerto Perdón, la segunda sangre, perdón Evelyn ha matado a Talon Está la cosa interesante abajo Están empujando fuerte, arriba están también empujando Madre mía La que se vale aquí Tres bases para el equipo morado 490 a 496 Y quiero recordaros, amigos, que si llegamos a 150 likes Haremos el doble evento en NA Como también se ha hecho en Eus West Cuidado, ahí está el equipo morado dando muy fuerte Arriba, aparece Karen para apoyar a sus compañeros Ese Jace no se escapa Muy buena jugada Ahí está Kylen a punto de morir Se ha muerto Kylen por Riven Lesin se salva para los pedillos del culo Muy buena jugada del equipo azul Van a poder recapturar la base Pero Talon debería estar capturando muy bien Se ponen a capturar los tres Abajo mientras intentan recuperar contra Rengar Aparece Evelyn Mientras que Talon se pone a recapturar El equipo azul tiene tres bases El equipo morado solo una Espero que os guste el evento de NA en Dominion Lo hacen muy bien también ellos Al igual que en Eus West Y bueno, como sabéis Son juegos competitivos Preparados para la tercera temporada Para los eventos van a ser bestiales De la tercera temporada Tengo unas ganas que te cagas Ahí está Evelyn, Evelyn contra Rengar Aparece Riven para apoyar a su compañero Talon también se apunta Madre mía la que se va a ir abajo Ahora mismo están jugando un 3-2 Los dos equipos Pues parece ser que el equipo morado Se ha adaptado al juego enemigo Ese Garen como hace daño Singe ha puesto el peligro a su compañera Singe está intentando apartarlo Pero Garen se lleva A Kailin de recuerdo Muere Garen por Singe Ahí están los Minos capturando la base Ahí está Rengar en peligro Riven tiene que apoyarlo Riven ha ralentizado Muy buena Uy, que golpe pega Riven ¡Dios mío, Riven! Ahí está esa jugada Riven ha tirado muy bien Ahí su ulti Pero Talon hace vez escapar Y cargarse a Rengar Muy buena jugada de Talon Ahí arriba hay un duelo Un duelo grande ¿Cómo ha salvado Talon? Perdón, Talon quería decir Le Singe a Talon Lo que pasa es que no ha podido aguantar El golpe de Singe Vamos Le Singe Tú puedes gastar la base Vamos Singe Tú puedes invertirlo también ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ahí está Singe aguantando bien Ese Le Singe es bueno Está insistiendo en Capturar la base No está dejando a Singe Y luego ahí Si hay Ese Le Singe Va a caer Le Singe Se aleja bien Dos, dos Dos bases para cada uno Singe está capturando La del top Le Singe se vuelve a base Como estáis viendo El punto de abajo Se pone a ser capturado Cuidado ahí Renga contra Talon Talon tiene el buffo Renga va a tener que huir Ahora son dos contra dos Ese Garen por Demacia Ahí está golpeando Sus enemigos Cae Talon Evelyn detrás Están los cinco abajo Talon contra Kailin Y bueno Y sus compañeros Aventados detrás Singe intenta Aparecer Para hacer algo Y retener Los enemigos Pero va a ser que no Está recibiendo Una mantada de palos Jace Mientras está aprovechando Capturando la base azul Riven ha fallado El tiro final Karen se pone a capturar El punto enemigo Evelyn está recuperando Abajo Va Riven Y Renga A defender Contra Jace Está muy Pero que muy interesante El combate Se tiene que alejar Talon de Garen Poder de Maciano Poder de Maciano Aguantando Cuidado a ese Talon Como están cayendo Señores Como están cayendo Estaréis viendo Estoy quedándome embobado Viendo como se pegan Pegando Garen Ahí Garen No se va Si se va Garen se apunta A doble muerte Salva a su compañero Esa doble muerte También de Alessin Vamos Ese Alessin Puede aguantar Ese Alessin Está muy bien Jugándolo bajo torre Se cura Insiste en combatir Lo levantan No ralentiza Alessin Se va a morir Por el veneno Y se muere Mientras el equipo azul Ha logrado recapturar El top Arriba lógicamente Y lo están haciendo Muy bien Cuidado ahí Rengar Se estaba en peligro Ahí Riven Recibe un tiro Singe va detrás de Rengar Quiere matarlo Salta ese Rengar Que bien ha saltado Se ha puesto por el quito Se ha vendido un poco Pero ha logrado matar A Singe Corre Rengar Aparece Talón Para ralentizar Logra salvar a su compañero Está habiendo un cruce De cuchillas De Talones De Talones Jeje Qué cachondo ¿No? Ahí está Talón Talón elimina a Riven Pero el otro Talón Sobrevivirá No sobrevive Talón Mata Talón De Singe No puede ir a tiempo A salvar a su compañero Madre mía Qué combate No puedo explicarlo Todo tan 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 rápido ¿No? Muy bien Lo estaréis viendo 395 295 100 puntos de diferencia En el minuto 7 47 Partidón señores Partidón Me estoy quedando Hasta sin voz De la emoción Ese Garen Ese Garen Se está poniendo en peligro Dos contra uno Demacia ahí Vamos Vamos Ahí Singe Podéis matarlo Entre tú y Kailin Perfectamente Si le agarras Y no deja que se escape Muy buena Un golpecito más Buena jugada Del equipo marado Jeje Se te captura El top Riven contra Jeje Aparece Talon También para defender A su compañero Talon se la juega Talon muere Por Jeje Y el super minio Atento al dato El super minio Estaba golpeando también Que nos pestan los minios Cuidado ahí Pataje a Toria De LeSing Este LeSing Quiero comentar Por lo que estoy viendo LeSing De la equipa azul Está Tiene mucha visión De juego ¿No? Te lo digo de aquí Jugador que ni se lo 0-4 Perdón Tienes una visión De juego defensiva Da las patas giratorias Echando a tus enemigos De tus puntos críticos Vamos a ver El equipo morado Ya tiene problemas Le sacan casi 140 puntos Más o menos Y tiene que buscar Y tiene que buscar la forma De remontar Yo sé que ellos pueden Se muere Kaylin por Riven Jeze mata a Riven Talon no logra escapar De Renga y LeSing Y Evelyn está corriendo Muy bien Se ha neutralizado La base Del equipo azul Evelyn tiene que impedirlo ¿No? Impedir que lo capturen Lógicamente Ha caído Evelyn en las torres Pierde mucha potencia ¿No? Cuidado ahí Singe Corre Corre Que te matan Corre 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 Que te matan No Dios 3 contra 1 Y Renga La ha matado Con las voladoras Ha hosticado de boca Minuto 10 Ya vamos a entrar Menuda partida Señores Espero que se lo estén pasando Bien los suscriptores Que están viendo La partida Miren lo que están jugando Y vamos a ver No ahí Ese LeSing Que buena patada De LeSing Patada giratoria Cuidado ahí Renga está en peligro Renga se la está jugando LeSing Se pone en medio Intercepta al tiro LeSing salta Patada giratoria Hace dentro de la torre Que buena jugada Si señor LeSing se apunta Esa muerte El equipo azul Le está capturando La otra torre Jace da un buen disparo Golpean a Riven Pero Garen neutraliza la base Garen se concentra en la base Lo está haciendo muy bien Aguantando ahí Jace va a impedirlo Garen se pone a golpearle Riven aguanta contra talón Riven aguanta Si señor aguanta Pero no aguanta el golpe de Jace LeSing no ha muerto LeSing Echa la guiniela Vamos a ver Cómo está ese combate Ahí arriba Mientras abajo Está luchando Dos contra uno Rengar contra Evelyn y Singer Pero está la torre Ayudando a Rengar Madre mía Madre mía El equipo molado Está sin torres Necesita Capturar al menos Una Para que no Dentro Dicen tanto Están bajando De 3 en 3 Madre mía Ha caído Ha caído Ese Singer El equipo molado Logra recuperar El punto medio Suyo Mientras el equipo azul Está defendiendo abajo Muy bien Arriba No está defendiendo nadie Es un punto débil A favor del equipo molado Vamos a ver Cómo se pone la cosa Están ahí Entre las partes de la pared El equipo azul Está capturando a Hierro Evelyn está recuperando abajo Talón Se pone a capturar arriba Como sabéis Todo es posible En Dominion Ya lo hemos visto En una partida anterior De otros suscriptores Que le dieron la vuelta al juego En el minuto menos esperado Cuidado ahí Talón Talón ha caído No ahora sí Cuidado Riven Riven se está jugando El cuello Riven Riven ha explotado Muy buena muerte De Jace Junto con su compañero Que se va Que se ofase No se puede ir No se va Tripekin Muy buena Ha caído Evelyn Como estáis viendo Talón Se está haciendo La maratón De Dominion El equipo azul Se pone a capturar Mientras el bot Parece Kilding Jace Está buscando El apoyo No va a coger El buffo Kilding Parece que no puede Apartar a sus enemigos Ahora el equipo morado Está recuperando bases De nuevo Cuidado ahí Es el esín Está intentando cazar Talón Talón intenta escapar Como puede Aparece el talón De Ivo Azul Singe Mientras está Aguantando a su rival Sin ningún problema Renga contra Kilding Explota Kilding Talón no aguanta Tantos golpes Ese Renga No ha podido aguantar Las mazas de Jake Normal Dos contra uno Ya estaban ya Ya estaban bastante machacados Y el equipo morado Se está reorganizando Se está volviendo A levantar Ese talón Que se ha puesto a corretear Aunque parezca que no Ha dado una segunda oportunidad El equipo morado Pero en diferencia alta ¿No? Lo tienen bastante difícil Para remontar Pero es posible aún Vamos a ver Cómo se pone ahí Talón aparece Qué buena ulti Vamos a ver Qué van a hacer Los dos Está ahí talón Buscándose un momento No aparece Evelyn Aparece Y Evelyn Ahí se le ha alejado Ay qué buena Ha muerto por el veneno Estáis viendo ahí Los equipos Se están matando A hierro Madre mía Renka No ha podido hacer nada El equipo morado Está haciendo Lo que hicieron En otra partida Remontándola Están intentando Luchar Con todo lo que tienen Ahora Debería de irse Al top Para remontarlo Y poder Darle la vuelta Al juego De Sin ahí Insiste En matar Atadón Se le ve Aunque está invisible Ahí Y murió Venga Que gusta su oportunidad Jace Se ha olido Toda la jugada De Garen Qué buena Ulti De talón Sí señor Muy buena Ulti Abajo Están buscando La manera Garen Contra Jace Un duelo De gigantes Aparece Talón Ahí está Cuidado ahí Leshin Hace ya Un daño Bastante bestia Vamos a ver Las muertes De la partida Aquí están Las muertes Como estaremos viendo Leshin Lleva 7-3 Garen 2-4 Riven 15 Rengar 9-4 Y talón 5-8 Mientras que Jace Lleva 11-2 Singe Lleva 5-6 Kylen 3-9 Talón 3-8 Evelyn 2-9 Puedo repetir Que las partidas En Dominion Pueden dar las vueltas Vamos a ver Ese talón Ahí aguantando Todo lo que puede Como se han muerto Los dos talones ¿No? Pero ahí Jace Está en peligro Qué buena Esa Kylen Ahí insistiendo En combatir Cuidado Riven Está en peligro Ya tiene La antorcha De fuego negro Singe Y eso Da mucho caos ¿No? Cuidado Ahí Leshin Contra 2 Leshin Elimina 1 Jace Se carga Garen Vamos Evelyn Vamos Evelyn Vamos Evelyn Tú puedes No No Ah Qué pena La muerte Se ha apuntado Así Estamos viendo El equipo morado Está intentando Dar la vuelta Y lo está logrando Poco a poco Pero lo va logrando Jace va a capturar El top Singe está intentando Seguir neutralizando El medio Al menos Mientras le está Dejando tiempo A Jace Está aguantando bien Qué bien Aguanta Singe Lo está logrando Perfectamente Renga Se pone a capturar El punto de abajo Garen va a apoyarlo El equipo azul Recupera su base Cuidado ahí Renga Contra Evelyn Mientras que Está capturando Garen Garen neutraliza La base Leshin se tira Talón Va a interceptar La salida Ha fallado La bola Es bastante LOL Es decir Yo me creí Que le va a dar Y le va a dar La patada En la boca Pero le ha fallado Ha sabido bien Esquivar los inges El equipo azul Está remontando De nuevo Las bases Cuidado ahí Se está viendo Un combate Bastante duro Talón No puede aguantar Tantos daños Igual que el otro Talón Vamos Venga Qué buena El equipo azul La ha podido eliminar A los dos Del equipo Morado Está Evelyn Contra Riven Riven No puede aguantar Mucho más Abajo Está Jace Intentando escapar Podrá escapar Jace No podrá Ulti de Garen Demacia Se ha escapado Riven Pero como hemos visto Rivas No ha muerto Singe está buscando Una manera de matar A Talón Ahí pone uno Demacia Punto crítico Ese Singe Está aguantando bien Es el Singe Qué patada Qué combo Vamos a ver si No No lo voy a matar Muy buena partida Señores 225 a 0 Pedazo de partida En Dominions Recordad que si llegamos A 150 likes Doble evento en NA Y como siempre Muchísimas gracias Por verme Y un saludo Y felicidades Al equipo azul Cool